Ya va, esto que se llama el control de lo más nuevo a los que llegan a la nación Y eso dice así, ¡sale! ¡Eh! ¡Eh! El control ah 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 i i i i Música Y en el caño se va a caer, y en el día pasito me lo vale Cuando me veo nato, que hace mi adicción, que hace mi adicción Mesa que me agüita, que me agüita la acción Que me hayan escondido, en el control Hay mujeres coquetas A ver, que levanten las manos las que sean coquetas La primera copia que grabamos cuando empezamos, cuando éramos tres Ahí está el video, ahí está el video de la copieta Para todas las copietas presentes, ya lo dicen Dice así, se le va Ahí te va Quiero cantarle a esta chita que me encanta De la cruz a la ciudad, de la cruz a la goza Se van los bailes y se pone coqueteada Quiero un segundo y a la sala va a bailar La coqueta, la coqueta, la coqueta Baila, baila, por el piso, 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 por el piso. Quiero cantarte, a esa chica que me encanta De la rosa, de la rosa, de la rosa De la rosa, de la rosa Y se vuelve con el gala Y en un segundo la pasada La coqueta, la coqueta, la coqueta La coqueta, 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 la coqu ¡Levanta! ¡Un poquito más rápido!